... Hola, buenos días a todos los socios, a todos los televidentes de Videocanal Delta o mejor dicho buenas tardes porque cuando vean este reportaje seguramente lo emitiremos por la tarde Hoy día 15 de octubre de 1993, Benadoján se levanta y se viste de gala para asistir por segunda vez a Canal Sur al programa Tal Como Somos, en el cual ya estuvo el año anterior Se trata de un programa que ya todos ustedes conocen, en el cual se dará a conocer lo que es Benadoján la variopinta, variedad valga la redundancia, de este pueblecito de la serranía de Ronda que todos conocemos muy bien En esta ocasión se han fletado o se fletarán tres autobuses, ya estamos a la espera de que lleguen para salir todos hacia Sevilla cuando son las 10 menos 10 de la mañana y con un total de 150 personas a bordo que además les enseñarán algo de Sevilla, de la Expo del 92 y también por supuesto los estudios del Canal Sur Vamos mientras a recoger, a ver este ambiente a la salida de Benadoján cuando digo que son las 10 menos 10 de la mañana de este viernes día 15 de octubre de 1993 Guantos 93 El programa también nos ha pasado, no, hace dos años, un año y medio, algo así. No, saludos a Paco y Lorenzo Román, a los dos buenos días. O sea, el año pasado cuando estuviste, ¿cómo tuvo la causa en tu vida? Bien. Es lo que os enseñaron, es lo que viste aquí, o sea, es lo que nos ha dicho durante el año. O sea, que salió todo muy bien, ¿no? Lorenzo, tú también estuviste el año pasado, ¿no? Sí, yo. ¿Y qué crees tú que, bueno, que puede haber diferencia entre el año pasado y este? Pues puede haber mucho, porque hay más adelante las cosas, ¿no? El año pasado te ataron bien, ¿no? Claro, te ataron muy bien también. Comiste y yo enseñaron Sevilla también, tengo atendido. Todo, todo. Pues echaron todos los sitios. Y este año, este año, a las personas, todos por ahí, echando los sitios de un lado, se sacan las cosas, ¿no? Bueno, este año... ¿Y este año han explicado más o menos lo que el recorrido que va a hacer o el programa que hay? O lo que hay, ¿no? Sí, ya no lo explicaban. Así es un poco más la bulla, ¿verdad? ¿Vale? ¿No otra vez? ¿Y? La memoria ya se le va. 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 ¿Y se le va. La memoria ya 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 se le va. Bueno, estamos aquí. La memoria ya se le va. 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 Buenas tardes. La memoria ya se le va. Le va. La memoria ya se le va. La memoria ya se le va. La memoria ya se le va. Buenas tardes. La memoria ya se le va. La memoria ya se le va. ¿Y se le va. La memoria ya 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 se le va. También se le va. La memoria ya 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 se le va. Sí, sí. Ahora más difícil. Sí, es más difícil. Más o menos. La memoria ya se le va. Ya se le va. La memoria ya se le va. La memoria ya se le va. Para comentar un poco. La feria, como la feria, como la feria, como la feria, como no, y también para que ella se ponga un poco al día de lo que es hacer una feria, ¿no? Y también para que lo que se le va a hacer? ¿Tú crees que se le va a hacer una feria. Y también para que lo que se le va a hacer una feria? Gracias, Raquel. La feria, desgraciadamente, desgraciadamente sale poco. Todo lo que se le va a hacer. Y ya se le va a hacer una feria, ¿no? No, no, yo ya se le va a hacer una feria, ¿no? Ya se le va a hacer una feria, ¿no? Y ya se le va a hacer una feria, ¿no? Estamos todos. Ya, 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 ya está bien, ya está bien. El tintorro, el tintorrillo, el tintorrillo, el tintorrillo, el tintorrillo. Bueno, como digo, está aquí la gente más joven, Jaime con nosotros, Jaime, Marco, buenas tardes a los dos. Hola, ¿qué importante? el viaje hasta ahora. Bien, bien, bien. Bien, ¿no? Y hoy es vuestro Madrid del alma, perdona que os lo pregunte, pero... Ah, bien, por favor. Y esta pregunta no viene a cuenta en este momento, ¿eh? Bueno, vamos a lo que interesa, a lo jugoso que es el programa de Canal Sur. ¿Vosotros habéis estado antes en el Canal Sur, no? Yo no. En el programa anterior de África. No, yo no estuve. No. Marco, a ti te han dicho, no sé por qué me han dicho que tú eres medio sevillano, sevillano, no sé, ¿eso a qué viene? ¿Eso es asunto de qué? Cuéntanos, cuéntanos. Yo qué sé, será por descendencia, vale. Yo no, hombre, yo no. Que llevo 25 años viviendo aquí y me estuve en la avenida esta gente, ¿eh? Algo, algo, algo era, ¿no? No, que siempre. Bueno, y de momento está ahí... Y ya, de nacimiento. Nacido ahí, de la bacalera. Bueno, de momento, contento, satisfecho con el viaje hasta ahora. La comida es regular. La comida ha sido un poco a la bulla, caballo de batalla, pero bueno, no ha estado mal de todo, ¿no? La cuestión ha llenado un poquito el fómago. Oye, ¿sabéis si luego antes de ir no dan también la cena o no? Que uno tiene que preparar los bocadillos. Yo no sé si no pagaremos en el Burger King o algo, porque yo me quedo con hambre. Para el cuerpo que tienes necesito mantener... Yo me quedo con hambre. Para el cuerpo que tienes y para la energía que gastas, porque yo no quiero ya ni hablar más. Bueno, ya está. No, quería echar fama y apuéstate. Los comentarios los hechos aparte. Bueno, Jaime, además de, bueno, del viaje que te voy a estar hablando, también tenemos entendido que vas a abrir el bar de, ya con nosotros hacemos un poquito de publicidad. Viene bien, ¿verdad? El bar de la marisquería Rincón Andaluz, ¿eso cómo ha sido? Bueno, con una iniciativa hemos tenido Rodrigo y yo, porque claro, en el pueblo vemos que no tenemos expectativas, ¿no?, de trabajo y claro, pues un invierno se hace muy largo, ¿no?, sin tener nada que hacer. ¿Y es que ahí, bueno, por lo menos podéis sacar algo para vuestro castillo? Sí, no, pero no es por ganar mucho dinero ni nada de eso, simplemente por estar entretenido. Hombre, claro, si se gana es lo suyo, ¿no? Pero que lo que queremos es estar entretenido en algo, ¿no? La idea fundamental. No, no, es que ya tira. ¡Ya, ya, ya! No, no, deja de ver. Bueno, pues de aquí, dilo, dilo, dilo. Bueno, no, no, no. ¿Lo puedes decir? Vamos a dejarlo porque este hombre es muy bruto. Que, Jaime, te de aquí desearte toda la suerte del mundo y que el negocio vaya viento en popa, bueno, y por lo menos que estéis ahí entretenidos como tú. Claro, y que se entretenga el pueblo de Benajá, que queremos. Que recoye una clientelita buena y selecta, sobre todo, no tenga muchos problemas, y a llevar bien el negocio. Gracias. También tenemos aquí a Carlos, Carlos Goyane, ¿no? Carlos Mateo, ¿cómo eres? Guerrero. Ah, Carlos Guerrero, perdón. Bueno, no importa, el apellido es lo de menos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo tú el tema hasta ahora? El viaje... Muchos nervios, muchos nervios. ¿Nervios por qué? Cuéntame. Estoy intentando calmar aquí a la plebe esta, que está muy nerviosa, pero por lo demás, bien. ¿Tú también tienes nervios? Un manojo de nervios. Oye, digo yo, nervios porque vayan a participar directamente en el programa, ¿no? Exactamente, vamos. Yo voy a defender el tema de la ermita, voy a hablar un poco de la empresa que tenemos allí montada en Benojan, y Ernesto que va con el tema de artesanía. Y también, bueno, supongo que hablaréis un poco en general también del turismo rural y... Exactamente. Bueno, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Un poquito de todo, claro, evidentemente. De recursos medioambientales, de programas educativos y cosas así. Y ahí camino se hace un poquito de publicidad, que es lo que deben a Ojan, ya que esto no es dirá con la red. Es el Canal Sur que llega a toda Andalucía, ¿no? Yo le estoy diciendo a esta gente que hay muchos millones de audiencias, que no se pongan nerviosas. Pues nada, antes de llegar allí te os tomáis una tilita, tranquilito, ¿eh? Un par de la porbata, la chaqueta, y a dejar a vernos en buen... Hombre, por supuesto. Dime, dígame. Que voy a promocionar, Benojan. Eh, ¿panadillas? 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 ¿Dónde está el panadillas? Bueno, bueno. ¿Qué tiene que ver el fútbol con las panadillas? Bueno, aquí hay otra... aquí hay otra... si eso no te preocupes, que no pasa nada. Ahí no es como la intención. ¿Panadillas? Aquí estoy. Bueno, aquí tenemos a Cristina. A Cristina no, ¿eh? Susana. Bueno, este micrófono... Eso verás tú, el monitor que tengo puesto delante de la pantalla. ¿Está equivocada? ¿Ha puesto a Cristina en vez de...? ¿Cómo eres? Susana. Susana, rectifica, pongo Susana ahí. Claro, como decía el Carrasca, yo tengo de este y voy viendo... Lógicamente, lógicamente. Eh, Susana, ¿está la empanadilla? Digo, perdón, eh, la empanadilla no. Vamos a ver, Susana, ¿qué te voy a decir yo? ¿Tú qué es lo que vas a hacer en el programa? Bailar, bailar. Bailar, ¿y qué es lo que vas a bailar? Cuéntanos. No, 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 a mí no, que te vea en la cámara, sí, lo que tienen que ver en la cámara. No importa. Vamos a bailar la malagueña y los tangos de ronda. Cámara, que estás mareado. Eh, ¿qué es lo que vas a bailar? La malagueña y los tangos de ronda. Bueno, ¿y tú sabes bailar esas cosas, no? No me he pintado bien. ¿Y habéis estado mucho tiempo estallando? Qué nervioso. Poco tiempo, poco tiempo, dos semanas por ahí. ¿Y tú crees que ha dado tiempo suficiente en dos semanas para que salga bien y lo hagáis bien? Sí, ¿no? También tenemos aquí a... ¿Tú cómo te llamas? Maite, Maite. Maite, Maite. Sin comentarios. Maite, sin comentarios. Tú lo mismo que esa, ¿no? Sí, vale, no. Ella, ella es que no me parea. Tú habías estado antes... Oye, Maite, Maite, habla como tu hermano. ¿Tú habías estado antes en Canal Sur, no? No. ¿Y te hace ilusión la idea, no sé, de ver a Tate Montoya, de... Posiblemente nos encontremos allí alguna de las personas habituales que vemos en televisión, haciendo un informativo de Canal Sur y demás? ¿Te hace ilusión este mundillo o no te hace ilusión? Sí. De conocerlo. Sí, porque va conmigo bailando. Tú bailas también, ¿no, Maite? Sí, voy a bailar. ¿Y tú antes habías tan corriendo o algo, no? Así de una cosa espontánea. Estaba en foro, pero más chicas, ya llevábamos... O sea, que más o menos ya sabe de qué va la cosa, ¿no? ¿Y yo? No ponen nerviosas, suerte y que todo salga bien. Marco. O sea, es decir, que se lo está viendo en la cama, la muchacha. Seguimos. Seguimos con la juventud. Con la juventud más atrasada. Aquí, aquí. A la dos, a la dos. Cuidado, cuidado, Javier, con la pata de palo que me voy a caer yo. Bueno, aquí tenemos dos muchachas que... Una lleva un razo, un razo de ramos. Un razo de ramos. No, perdón. Un razo. Un razo, no, perdón. Un ramo de razo. ¿De razo? Joder, macho, un razo... Una raza es... Bueno. ¡Llavele, clavele! ¿Lo estáis viendo? Esto es lo que lleva la muchacha. ¿Qué coño? Joder, más que mil palabras. Vale, vale. ¿Esto cómo es que lleváis estos claveles aquí? Para poniéndolo en la cabeza. Ah, o sea, que tú también vas a bailar, ¿no? Claro. Tú también vas a bailar, ¿no? Sí, 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 Javi. Pero ya está. ¿Dices que vas a bailar ya hasta que no vas a hacer nada más que a bailar? Bueno, vale, está bien. No ponedos nerviosos, ¿ahí? No, no. O sea, si os ponéis nerviosos aquí, imaginaros yo en el estudio de... No, es que ya la cámara puede ser. Con 18 cámaras, 40 mil focos. El Tate Montoya, que el Tate Montoya. ¡Ay, Tate Montoya! Bueno, yo qué sé, yo me parece bien que no podrá bailar, ¿no? ¿Por qué? No, pues si te cortas aquí, conmigo. Y con la camarita esta, imagínate, yo voy diciendo el estudio y con el Tate, con la otra y con la otra. Pero yo no tengo tan de cerca. No, no, no. No, 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 no. Tengo un poquito más de... Suerte, una tilita y que todo fraga bien. ¿Quién? Aquí, aquí. Espera que yo, esperarte que yo me apalanque. Hola, tú sí eres Cristina. Yo sí. Tú ya estás acostumbrada a mover las cámaras, o sea, que no te vas a cortar ahora a esta altura, ¿verdad? Hemos hecho algunos pasitos de modelo y... ¿Tú hoy vas a hacer algo en Calarzu, no? No tú simplemente de invitar. Tú también vayas, ¿no? Hombre, no te lo he dicho antes. Yo qué sé, ¿tú te crees que yo puedo estar pendiente del montón de gente que hemos visto hoy? ¿Tú te crees que...? Bueno, pues... Esta es mi compañera de baile. Esta también baila, chica, ¿no? De nada. O sea, que vaya lo mismo que me habéis comentado antes, los tangos y... Y las malagueñas. Y las malagueñas. Y ya no hay más nada, no hay más otro tipo de baile ni de... Nada, nada. Pues nos vean. Chica. Chica. Tú además de bailar vas a hablar o algo o... O vas a presentar algo de menohán o... O vas a comentar algo de menohán. No ve que no es cortada, muchacha. Ella va a hablar en el Calarzu. Chica. Oye, chica. No ve que no se cortó. Tú también has estado ya loco con los pases de modero y eso no tiene por qué... ¡Tiempo! Un minuto. A ver, chica. Algo para el video canal alerta. Dile, mamá, estoy aquí. Ponte ahí que te mire. Mamá, estoy aquí. Estoy bien. Mira, que voy a dar un minuto para... Venga, venga, tonta, que va a salir... Chica, mira, aquí está tu niña. ¿La conoces? Esta de aquí. Espérate que no puedes sacar la mano esta que voy a hacerla. La chica de porquita. Esta de aquí. ¿La ves, chico? Mira, tu niña. Qué muy vergonzosa. Sí, empanadillas. Y que va a comer empanadillas. En móstoles, sí, en m... No, en Sevilla. Y plátano. No, eso no se dice. Por favor, déjame ya, ¿no? Bueno, que la ve ya. Chica, déjala ya que ya está bien la cosa. Bueno, ¿quién más tenemos por aquí? Yo... Mi prima, con permiso. Mi prima, mi prima Maricruz. A la familia también tiene que salir. Prima, ¿tú qué haces aquí? Yo voy de adorno. De adorno, ¿no? Tú no vas a hablar, ni vas a tocar, ni vas a cantar nada, ni nada. No. Tu madre sí, ¿no? Másate, ¿qué es lo que...? ¿Cantar? Tu madre, va a nosotros otro buino, va a nosotros otro buino. Mi madre va más para adelante. Va a nosotros otro buino. Entonces, ¿qué es lo que va a cantar tu madre? Más o menos. ¿Sabrás, no? No. ¿Sabrás comentado ella qué es lo que...? No. Nada. Es que ella se va a lanzallar y me dé a mi planta. Ajá, y tú no vas a lanzallar. Pero tú crees que lo hará bien, ¿no? Que siempre hará bien alto el paballón de los solitos. Hombre, claro que sí. A ver, ¿del mono quién es? Yo soy del mono. ¿Qué le pasa a los del mono? Aquí está el sal. ¿Lo del mono qué es? ¿Por qué lleva puesto un mono o por qué está enmonado? No, porque tengo que salir con el mono y lo llevo también. ¿Con el mono cómo? ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Hombre, yo qué... Porque este es el autobús de los artistas. Bueno, hemos llegado. Atención. Atención, estamos. De manera que todos quietos aquí, que seguimos grabando nosotros. Estamos. Vamos a comportarnos, vamos a dar la cara, en condiciones, sin pasarse. Los que no tengan que actuar en el programa y tengan que ensayar ahora, estarán en un local que tienen ellos amenizados con un bar y eso. El bar es para servir de él, pero sin abuso. Que luego es el programa. Que no se maree nadie, que no se maree nadie. Estamos comportando bien. Bueno, seguimos. Antes de que nos bajemos, nos estaban contando lo del mono. ¿Qué es eso del mono qué? Cuéntanos. Bueno, el mono es que yo había hablado... ¿Es verdad el mono? No, que yo había hablado de la Cuba del Gato, ¿no? Y entonces vamos de la pandilla verde, ¿no? Y vaya, yo y los amigos, ¿no? Pues vamos a ir vestidos con trajes de espeología, ¿no? Y pues hablar de los que nos preguntan, ¿no? Sobre la cueva y todo eso. Y más o menos qué es lo que veis hablar sobre la cueva. Más o menos. ¿Qué pasa? Ya ha terminado, venga. Espera un momento, espera un segundo, tranquila. Que hasta que no venga a buscar o no nos va. Y tranquila, que yo termine. Hablamos antes con Manuel Nicolás, asunto de precisamente esto, del hueco que hay en cuestión de, no de espeología, sino de verde, decía él. El hueco verde que hay en Benojan. Que no hay ningún grupo de aficionados a la naturaleza, aunque cada uno haga la guerra por su cuenta. Yo sé que tú y tu hermano soy aficionado desde hace bastante tiempo. Sí, también vamos a formar un grupo, ¿no?, de espeología. No me refiero a espeología, me refiero, en general, aunque incluso entrar a la espeología, pero un grupo, o sea, a favor de la naturaleza, del medio ambiente. Hombre, en Benojan es que hace falta un grupo ahí que se mueva. O sea, ¿tú crees que en Benojan realmente gente capaz de trabajar en esto, que de boca para afuera cualquiera? Yo mismo soy bueno, pero... Ese es el problema, de que al principio no muchos apuntan, ¿no?, y después dan muy poco la cara, ¿no? Después hay que trabajar. Y dan muy poco la cara a la gente, ¿no? Pero vaya que a un grupo así que mire, pues, sobre lo que es la naturaleza ahí del pueblo, hace falta, vaya. ¿Tú crees que me restaría la pena, ¿verdad?, trabajar un poco por ello? No, no, por supuesto. Bueno, pues si os decidís, ya sabéis que contáis con todo nuestro apoyo para lo que os haga falta. Hoy, mañana y siempre. Vale, gracias. Que salga todo bien, no te pongas nervioso y hable maravilla de la cueva. Bueno, de momento vamos a parar un momento porque el personal se está vistiendo para bailar sevillana. Y yo ya, pues, vamos a... Estamos en los estudios de Canal Sur. Creo que es una cochera que supongo tendrán en propiedad Canal Sur. Y mientras las personas que van a participar en el programa, que son los músicos, bueno, los apoderados y las personas que tienen alguna actuación directa en el programa, se están maquillando. Supongo que estarán haciéndole alguna entrevista para preparar este programa. Pues los demás que no participamos estamos aquí en este sitio. Como pueden ver, si puedes darle una vueltecita para que vea la gente el sitio que nos han preparado a los que estamos aquí esperando. Bueno, pues, antes hemos estado viendo entrevistas a toda la gente. Queremos que toda la gente que ha venido a Sevilla, pues, salga en el vídeo de Benoja, para que no se quede nadie sin verlo. Aquí tenemos a una señora, que antes me ha dicho, Javier, bueno, esta señora de Rosa no ha salido. Y queremos que todo el mundo salga en el vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo se lo está pasando usted? Muy bien, muy bien. ¿Usted tiene algún familiar o algo que actúe? Tres. ¿Y qué es lo que hacen? Una viene en representación de La Unión, de Univensa, y dos van a bailar. Bueno, ¿y qué es lo que van a bailar? Las malagueñas y los tangos de ronda. Anda, los tangos de ronda. Entonces son tres hijas, ¿no tiene usted hijos ninguno? No. Solamente con tres hijas tiene usted ya más que bastante. Bueno, ¿qué tal el viaje? Cuéntenos que la comida le ha gustado, el viaje no se ha mareado nadie. Estupendo. En lo principal, muy bien. Muy contenta. ¿Y esta otra señora que tenemos aquí? Yo estoy ronca ya, yo no puedo hablar. Está ronca porque ha bailado la fiesta y ha llovido. Eso es una chaca, eso que no quiere usted salir en la... Estoy ronca ya. Bueno, pero algo se escuchará, ¿no? Ya, sí, es que sí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que quiere usted dar a ver? Cuéntanos qué tarde usted está. Yo muy bien. Es la primera vez que vengo aquí. He estado mucho tiempo en el extraero. Llevo cuatro años aquí en España y quiero disfrutar un poquito. En Sevilla es la primera vez que hubiera... No, la segunda estuve hace dos semanas en La Cartuja. Y hoy, pues vengo a ver esto. Pues muy bien, yo espero que todo el mundo se lo esté pasando estupendamente y vamos a ver si hay más gente que quiera salir aquí a las cámaras de Videocanal Delta. Bueno, pues estamos aquí, como decíamos antes, que todo el mundo tiene que salir, todo el pueblo tiene que salir en las cámaras de Videocanal Delta. Usted ha salido ya, pero vamos, de todas maneras, si sale dos veces no importa. ¿Qué tal? Venga, ¿cómo estamos? Pues mira, ahora mismo estoy bien. Venía mala y me he puesto buena. ¿Venía usted mala, Samaria, usted, quizá en el...? No, no, que es que estaba un poquillo mala de la gripe, pero vaya, me he bebido un vaso de vino y me ha venido muy bien. Eso se le iba a decir yo que lo he visto en la comida que se ha tomado. ¿Uno no? Que se ha tomado usted más de uno o dos. Uno nada más, ya, uno nada más, sí, eso ha sido, los otros ha sido, ¿cómo es? ¿Casera? ¿Casera. Entonces uno de tinto y uno de casera. Bueno, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Usted qué tal? Muy bien. ¿Cómo le ha parecido el viaje? ¿Se lo está pasando bien? Muy bien, muy bien. Estupendo, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y este sitio que nos ha preparado Canal Sur, qué tal? Muy bien, qué tal, estupendamente. Muy bien, lo que pasa es que nos podrían haber puesto un cafelito allá aquí de camino o algo, ¿no? La hemos comido muy bien, la comida ha sido muy buena. Aquí tenemos otra señora, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Estupendamente. Estupendamente, sí. ¿Tiene usted algún familiar que sale en el... pues venga, cuéntenos. ¿Quién es su hijo, quizás su hija? Má mía, Conchi. Conchi, ¿y qué es lo que hace? ¿Baila o...? Baila, baila. ¿Y qué es lo que va a bailar? Lo mismo que la de esta mujer. Porque solamente es un grupo el que baila, que hacen unos tangos de ronda y que más... Y unas malagueñas. Y unas malagueñas solamente. Y luego de cantar no hay ningún grupo que cante sevillanas o algo de eso, ¿no? No, mía, no. Entonces, solamente así de folclores, unos tangos de ronda y unas malagueñas. Sí, sí, sí. Pues muy bien, ¿a dónde nos seguimos yendo? Vale ya, pues venga. Bueno, pues más personas que estamos aquí esperando a que terminen de hacer lo que tengan que hacer. La gente que va a actuar mientras estamos nosotros aquí. Pero venga, vamos a contar qué tal nos lo estamos pasando. Venga, contarnos algo. Pues, mire usted, lo estamos pasando muy bien. Porque hemos comido muy bien y en el autobús hemos venido muy bien. Y hasta la presente estamos muy bien. ¿Tienen ustedes algunos familiares o solamente vienen de...? No, a participar aquí, a ver. De público, de público y a pasarlo bien. ¿Y usted tiene algún familiar? Yo sí, un sobrino. Un sobrino. ¿Y qué no te hace su sobrino? Porque va a presentar... ¿Cómo se llama niño esto? ¿El equipo Promesa? ¿Y el equipo Promesa en qué consiste? No, 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 no. Bueno, para que nos conteste este chico que creo que está más informado. ¿Qué es el equipo Promesa? El equipo Promesa son los muchachos que van a... Como somos para buscar en los libros la respuesta, la pregunta que te dé de la barba. Ah, sí, ese gordo que tiene así una bomburronca que dice... ¿Cuántas mil pesetas? ¿No? Ese, entonces, busca ahí en los diccionarios las cosas que os vayan preguntando. Sí. Pero tú eres del equipo Promesa. ¿Y entonces qué haces tú aquí? ¿Eh? ¿Qué haces tú aquí? Porque ya nos has dicho más o menos las cosas que tenemos que hacer y ya a cinco y media tenemos que ir otra vez. Ah, pues entonces estupendo. Ahora nos vamos a enterar de qué es lo que tiene que hacer el equipo Promesa. Venga, cuéntanos. El equipo Promesa tenemos que... Lo que nos han dicho, tenemos que salir corriendo. Ponernos en unos lugares determinados y allí nos pregunta Luis, el hombre de la barba. Y entonces nos metemos en la librería y allí tenemos que buscar los libros. Los libros que son diccionarios o algo de esto. ¿Y qué os van a preguntar? ¿Cosa de Renaján? No sé. Ah, no lo sabemos. No han dicho nada de lo que os van a preguntar ellos. No. ¿Pero y esto cobráis algún dinero, dan algún premio? Un regalo. ¿Regalo de juguetes o de libros? No sé, pues es un Walmart y otra cosa. No sé lo que son. Pero dinero nada, ¿no? No. Bueno, pues muchas gracias. Seguimos. Venga, aquí tenemos otra señora. Venga. Mira, ¿usted tiene algún familiar que participa o solamente viene usted de espectadora? Yo vengo nada más que para ver, para ver el programa. Igual que la mayor es de la gente. Hombre, porque venimos a pasar un rato. Y para decirle adiós a mi familia. Adiós. Claro, a dar un saludo. Y para ver también, porque tenemos curiosidad de ver cómo hay un estudio de televisión por dentro. Claro. Y esto de las grabaciones, yo creo que van a ser en directo, ¿no? Así que no creo yo que tendremos que estar mucho corta para arriba y corta para abajo, sino que todo, como sale, así sale bien. Bien, lo que hay que estar calladita y cada uno a tus vídeos. ¿Usted vino la otra vez cuando nos...? No, 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 yo no estuve. Yo venía la primera vez, nada más. Yo soy también la primera vez que vengo y mucha gente también es la primera vez que viene, así que no tenemos tampoco mucha idea de cómo puede ser eso, pero que tiene que ser una cosa interesante y divertida, desde luego. Bueno, pues seguimos por ahí o vamos a cortar ya, ¿no? Seguimos, cortamos. Como aquí no se escapa nadie, esta señora se estaba escondiendo porque no quiere salir en la tele, y eso porque será muy tímida, pero aquí ya hemos dicho que aquí tiene que salir todo el pueblo en este programa de Tal Como Somos. Mis niñas me quieren ver. Ah, sus hijas que se han quedado en Benoja. Allí se ha quedado en el pueblo. Entonces, de familia, ¿viene usted sola? Yo sola. Esta niña que es familiar suyo. Es una pluma de la novia de mi niño. Bueno, pues cuéntenos, ya hacemos la misma pregunta a todo el mundo, porque tampoco tenemos muchas cosas que preguntar, hemos venido de viaje, nos estamos pasando muy bien y queremos saber, bueno, pues cómo está pasando todo el mundo, ¿qué tal? Muy bien. Hasta ahora muy bien. Hasta ahora muy bien. Ya cuéntenos, el viaje, la comida. Nada, la comida ha sido estupenda. Todo, todo el mundo está muy contento. No he comido un filete, que en mi casa no lo como nunca, porque estoy mala, no lo puedo comer, pero hoy... Pero un día, un día, un día, un día, porque yo también estoy a régimen durante toda la semana, pero... No tiene que morir. Un día, un día, vamos a ver este caballero. Este caballero ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Allí en el pueblo. Bueno, perdón. Ah, sí, es verdad, en el pueblo, a la tarde ya me sonaba usted su cara. Pues mira, yo me he puesto que estoy aquí como los buitres, que no me puedo mover. Y es lo que no me he comido nada más que medio filete, medio y medio bollo, pero... Pero estoy que como los buitres... Porque hay que ver filete que nos han puesto, ¿eh? Yo me he comido nada más que medio y me he quedado, porque estoy reventando... Yo creo que la mayoría de la gente no ha podido comer filete, porque ya le recuerdo a los señores que nos han puesto un arroz muy bueno, y luego un filete empanado... Yo ponía el arroz, con el arroz hubiese tenido bastante. Desde luego. Y además nos han puesto ensaladas, aceitunas, la bebida, todo está estupendamente. La comida está estupendamente. Muy bien, hasta ahora está estupendamente. Y más, y el locutor, que no, anda, que el locutor no es nadie, el de la cámara. El señor de la cámara... Bueno, pues entonces hasta dentro de un ratito volvemos otra vez. Ok. Ok. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola de nuevo, nos encontramos entre bastidores de los estudios de Canal Sur, que por cierto hemos quedado sorprendidos del rato exquisito que nos han dispensado en Canal Sur. Nos han facilitado la labor, nuestra modesta labor periodística que desde Canal Delta queremos llevar a todos sus hogares. Tenemos aquí a un personaje muy conocido por ustedes, sobre todo por las personas que ven este programa tal como somos. Él es Luis Arena. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por cierto, tenía que decirle que se ve usted mucho más mejorado en persona que en la tele. Bueno, sin gafas y todo, te vemos como mucho más joven. Bueno, y ya te tuteo, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que en la tele siempre uno, entre la corbata, el maquillaje, las gafas y esa facción de seriedad que debe tener uno un poquito por el personaje que interpreta uno, pues parece mayor. Bueno, la verdad es que soy joven, afortunadamente, dice mi mujer, cuando salgo parezco más jovencito y, en definitiva, la gente se sorprende mucho. Me dicen que soy más joven que salgo en la tele. Pues sí, francamente se me sorprende. Que soy más alto y cosas así. Bueno, yo... No crece en el día. Queríamos saber también la labor tuya, lo que haces en el programa. Digo, si tienes una labor interna. Aparte de que todos sabemos que eres presentador o copresentador del programa. Si tienes alguna otra labor interna que contarnos. Sí, soy el subdirector del programa. Entonces, claro, estar pendiente mucho de todo lo que en el programa sucede o acontece, ¿no? Desde que empieza hasta que acaba. Desde el proceso de selección del pueblo y de la gente que va a venir hasta que el programa en sí termina. Claro que teniendo en cuenta que eso es cada día, pues imagínate que aquí uno no para, ¿no? Va enlazando continuamente las tareas propias que tiene cualquier director de coordinar un poquito todos los temas que surgen de un programa tan complicado como el tal como somos. La complicación de las dos horas y la complicación del diario, ¿no? Y del directo, claro. De que a mí no me has respondido alguna pregunta que quería hacerte, que esto se hace todos los días. Bueno, me imagino que sábado y domingo no trabajáis, solamente de lunes a viernes. Hombre, bueno, si trabajáramos sábado y domingo al nivel y al ritmo que nosotros llegamos, yo creo que no aguantamos. Hay muchos contratiempos en la... vamos, ¿saca de sus casillas algunas veces la gente que no colabora o que se pone por medio, que no se cae? No, 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 que va. La gente suele ser muy sensata, muy razonable y muy disciplinada. Curiosamente disciplinada para tratarse de gente no profesional, es decir, de público. Y gente a la que se le va a hacer una entrevista, se le va a escuchar cantar o se le va a ver bailar. Suele ser gente encantadora, muy amable, muy simpática. Hay muy, muy poquitos contratiempos que yo recuerdo en más de 500 programas hemos tenido, muy poquitos. Dentro de tu labor de presentador, ¿te encargas de una sección especial del programa que se llama...? Me encargo de todos los concursos, de todos los concursos. Digo que tiene que ser un tanto difícil porque todos los días te tienes que poner a estudiarte las cosas que preguntas, tienes que buscar información de cultura de todos los pueblos, de estas cosas. Bueno, pues hay un equipo de documentalistas y de guionistas a tal efecto también. O sea, no lo hago yo todo, obviamente, si no, no me daría tiempo. Hay un equipo muy importante detrás del tal como somos. Y esto te lo quiero recalcar, ya no a nivel de preguntas y a nivel de secciones que haga uno u otro presentador, sino a nivel general, el poder hacer un programa en directo de estas características, con 150 personas en plató, en directo, gente que jamás ha pisado un plató de televisión, requiere de un equipo profesional impresionante. Este equipo profesional impresionante que tiene esta productora que se llama Caligari Films y que pone a disposición de Canal Sur para que tal como somos sea el programa de más audiencia que tiene ahora mismo la cadena autonómica. Benojan, repite esta vez el programa. Usted o tú, ya que estamos estudiando, estaba en la vez anterior cuando se hizo. Esa fue la primera temporada de Tal Como Somos, yo entré justo en la segunda. En la primera temporada creo recordar que Tal Como Somos tenía una duración de 25 minutos, escasamente. Entonces, claro, el repetir pueblos que nos ha dicho más de uno es que os habéis quedado sin pueblos, eso es completamente falso. Hay un montón de pueblos todavía en Andalucía, es la comunidad autónoma con más pueblos de España. Lo que ocurre es que nosotros, pensando y en justicia, llegamos a la conclusión de que pueblos como Benojan, que estuvieron aquí solo 25 minutos, ya sabemos que con dos horas tampoco vamos a mostrar Benojan, pero al menos sí la vamos a poder mostrar mejor que lo hicimos cuando solo tenía 25 minutos el programa. Ahora tiene dos horas. Entonces, Benojan va a ser el anfitrión de Andalucía durante dos horas. Es bastante más tiempo que 25 minutos. ¿Le queda mucha vida a este programa? ¿O sabe usted si es por un tiempo indefinido, no sabemos, o tiene un número de programas ya contados? El mundo de la televisión es un mundo en el que la seguridad es mal aliada. Es mal aliada, entre otras cosas, porque depende de muchas cosas, ¿no? Depende de la programación, del éxito, de la audiencia. Yo te puedo hacer vaticinios personales, pero no dejan de ser muy subjetivos, ¿no? Son míos. A mí me parece que, tal como somos, es un ejemplo de lo que debe ser un programa en televisión pública. Y mientras cumpla ese ejemplo, yo que soy un amante y un defensor de la televisión pública, pues me parece que va a continuar en pantalla. Te va a dar todavía mucha guerra, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, ¿usted conoce personalmente Benojan? Me estaba tuteando. Es que sí, lo que pasa es que confundo muchas veces. Bueno, ya que estamos tuteándonos, ¿conoces tú Benojan personalmente? Sí, conozco personalmente Benojan. Bueno, ¿qué te parece la cueva del gato? Tanto que, bueno, es una cueva... Ah, muy bonita, la Cascada. La Cueva del Gato es la de la Cascada, que no me confunda, ¿no? Es la de la Cascada, ¿no? Ahí está el charco frío y todo eso. Sí, 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 claro. Esa es la... Sí, bueno, pues la cueva del gato, tanto la del gato como la de la pileta, me parece un... Antes que nada, aparte preciosas, ¿no? Y además de preciosas, me parece una fotografía de lo que eran nuestros antepasados más remotos en el planeta y en nuestra tierra. O sea, con toda una radiografía de la historia que no se puede perder en ningún andaluz, ¿no? Aparte de eso, bueno, no he asistido personalmente a tradiciones que tenéis tan simpáticas como la de la Mistela o el tostón, pero los he probado. Y desde luego lo que sí he probado es el... Las chacinas. Son las extraordinarias chacinas que tiene Benojan. Bueno, de todas maneras, aunque hayas visitado Benojan, desde aquí te invitamos para un día que quieras pasar por allí a degustar otra vez las chacinas y la exquisita gastronomía que hay en Benojan. Encantado, y un beso a toda la gente de Benojan. De nuevo doy muchísimas gracias a Canal Sur por como nos habéis chatado. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Seguimos en el programa Tal Como Somos. En este caso estamos en el plató de televisión de Canal Sur. Y tenemos el privilegio de tener nada más y nada menos que al director del programa y creador, que es don José María Durán. Hola, buenas tardes. El privilegio es para nosotros de teneros aquí a la gente de la televisión de Benojan. Nos encanta. Yo quería agradecer, ya antes lo he dicho porque hemos entrevistado al señor Luis Arena. Y he tenido la oportunidad de agradecer el trato exquisito que nos están dispensando. La verdad es que no esperábamos que nos iban a tratar de esta manera. Usted es el creador de este programa. ¿Nos puede decir cómo le surgió la idea de hacer este programa así como cultura o popular? Yo siempre he creído que las televisiones están llenas de famosos, de gente importante, de personalidades de la política, del mundo de la cultura, de la literatura. Y desde mis tiempos de inicio del periodismo, ya hace bastantes años, pensé que en cuanto tuviera ocasión me gustaría hacer un programa en el que los famosos no fueran famosos. En que los protagonistas fueran la gente del pueblo, la gente que vive cada día, la gente que nunca sale en la televisión. En concreto, había un programa de la televisión americana que me gustaba mucho, que respondía a la idea de un día de gloria. Y es que para los americanos, el salir en la televisión para ellos es un día de gloria. Entonces yo quería que los protagonistas de este programa de televisión tuvieran un día de gloria. Que aparecieran los alcaldes de pueblos que nunca salen, los concejales, los historiadores, los cronistas, los coros, los cantadores, la gente que hace cosas por la ecología, por la cultura. Es decir, la gente que apareciera en el programa, la gente que nunca sale. Y yo creo que lo hemos conseguido. Bueno, cuéntenos usted la labor de un director de un programa de esta categoría, porque toda Andalucía es mucho trabajo, es una cosa muy complicada. Lo complicado es, hay dos cosas que son muy complicadas. Primero, diseñar el programa. Y segundo, renovarlo, sobre todo renovarlo. Porque el programa lleva ya cuatro años y desde el primer año siempre hemos procurado, es diario como sabéis, y siempre hemos procurado que cada año tenga algún elemento nuevo, que tenga algo llamativo, etcétera, etcétera. Por lo demás, se trata de tener un buen equipo, de tener una buena productora, de tener una buena realización, y eso en este caso está más que solventado. Bueno, como usted bien decía, que quería dar a conocer a la gente que no es famosa. Otro fin que tiene este programa, digamos, divulgar la cultura popular o, no sé, o simplemente divertir a la gente, porque además es que tienen una gran sensación. A mí me encanta, claro, desde aquí lo puedo decir, que me encanta, además lo veo muchas veces, no siempre, porque soy una mujer ocupada también, pero lo veo muchas veces y me encanta. Díganos el fin que tiene. No, bueno, se trata de mostrar a los pueblos de Andalucía tal y como son, o de que los pueblos de Andalucía se muestren tal y como son, y hacerlo sin intermediario. Es decir, que no haya nuestros presentadores, Tate, Luis, Maite, no son presentadores en sentido estricto, sino que son comunicadores, es decir, es gente que deja que se exprese la gente que viene al programa. Y luego, pues, es un programa cultural, es un programa que muestra tal y como somos, sin ningún intermediario, como te he dicho, y nada más, y hacerlo de una forma divertida. Yo creo que eso es importante, ¿no? Que lo que no se puede, bueno, no se puede no, porque voy a entrar en una polémica muy absurda. Hay muchas formas de mostrar la cultura, la cultura, por ejemplo, del documental, que es una cultura muy seria, con voces muy solemnes, y la cultura popular, entretenida. O sea, yo creo que la mejor forma de mostrar en Andalucía nuestra cultura popular es hacerlo de una forma entretenida y divertida, y creo que estamos acertando. ¿Y han elegido ustedes? ¿Sabes cuándo nos acertamos? Cuando hay corridas de toros. Nos fríen, los toros nos fríen. Cuando otras cadenas ponen corridas de toros, nos dejan absolutamente fríos. Desgraciadamente, porque, a mi entender, yo no quiero aquí, desde luego, dar una opinión antitaurina, pero a mi entender me gusta más el programa, tal como somos, que una corrida de toros. Te voy a dar un dato. Si, por ejemplo, tal como somos, lo ven 700.000 personas, los días que hay toros, se nos van de 200 a 250.000 personas a ver los toros. ¿No tiene usted intenciones de hacer tal como somos en capitales, de Málaga, Granada, solamente pueblos, parece que somos más llantas? Hemos hecho unos especiales y fuimos con unidades móviles a hacerlo en Málaga, en Granada, pero fue otra cosa absolutamente diferente. El programa está enfocado para que se muestren tal como son los pueblos de Andalucía, mayores, menores, pequeños, casi aldeas, pero está hecho para los pueblos, precisamente. Bueno, tengo entendido que hay una persona o personas, un grupo, que se encarga de ir a todos los pueblos, todos los que vienen aquí, bueno, para hacer un reportaje y argumentarse. ¿Es cierto eso? Sí, sí. Sí, a mí me gustaría que todos los andaluces y, sobre todo, los televidentes de vuestra televisión, de la… Videocanal Delta. Videocanal Delta de Benahogán, que supieran que el programa tal como somos requiere, cada vez que viene un pueblo, requiere como mínimo un mes de preparación. Un mes antes de que el pueblo venga, nuestros equipos de documentalistas y de periodistas se dirigen a los pueblos, allí toman contacto con todas las personas representativas, con los grupos, etcétera, etcétera. Luego hay una selección, luego hay contactos permanentes, de forma que no es, siendo espontáneo, no es improvisado, sino todo lo contrario. Un mes se tarda aproximadamente en preparar la estancia en el programa de un pueblo. Y hablando ya de la producción, ¿es muy costoso la producción de este programa o…? Este programa es de los más baratos de Canal Sur, es de los más baratos y, además, de los más rentables, porque con muchísima publicidad, Canal Sur, que paga evidentemente unos presupuestos, pero digamos que él es bastante rentable. Es decir, que Canal Sur, bueno, a lo mejor por cada peseta que invierte en el programa recupera tres. Bueno, y una pregunta que tengo yo ya un poco más hablando en broma, los productos que traen aquí, luego, ¿qué hace? ¿Se lo come el equipo o qué pasa con esto? Porque estoy viendo estos productos de chorizo y otras veces que traen tartas. No, no, a veces nos dan ganas de comernos. Yo cuando he visto lo de Benahogán que habéis traído… No, los productos se suelen repartir a entidades benéficas de la cercanía, porque muchos son perecederos, a las hermanitas de los pobres, a asilos de ancianos, de camas, de Sevilla, de Castilleja, y otras muchas veces se sortean entre oyentes que llaman al programa para participar en algunos de los concursos. Pero nos da mucha pena no podérnoslo quedar nosotros, ¿verdad? De todas formas, te reconozco que he robado dos castañas de las que habéis traído. Bueno, pero eso tiene su explicación, porque a las castañas en este tiempo no hay quien se resista. Bueno, pues yo quería invitarle a Benahogán, si lo conoce o no lo conoce personalmente, lo conoce. De todas maneras, aunque lo conozca, desde aquí le invitamos a que pueda degustar las chacinas de Benahogán, ya que aquí no puede usted meter la uña, digamos, pues le invitamos a Benahogán para que la pueda degustar. Y además pronto, porque el otoño en Benahogán es una maravilla. Pues de nuevo, muchísimas gracias por cómo nos han atendido y, bueno, eso es todo por ahora. A vosotros y que lo paséis muy bien aquí. Gracias. Bueno, ya tenemos como último personaje una persona que no necesita mucha presentación, porque todos ustedes conocen a Tate Montella, tanto los que siguen el programa tal y como somos, como los que no lo siguen, que son los menores, las que hay. Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, yo creo que su nombre es José Luis Montoya López. José María Montoya López. ¿Y esto de Tate, de qué viene? Tate es un mote que me ponen mis hermanos de pequeño, ¿sabes? Y se te queda como se queda cualquier cosa en la casa. Una palabra cariñosa. Bueno, también tengo entendido que usted es... Que tú, llámame. Bueno, vale, que tú nos estudiamos entonces ingeniero técnico industrial. Sí. ¿Cómo es que dejaste la carrera de ingeniero y te metiste en esto de la canción? Pues, porque la había estudiado desde luego y como viene a cuento de que ningún padre quiere el oficio para su hijo y entonces pues el nuestro no quiso nunca que nos merecemos en esto del arte. Y así cada uno pues estuvo estudiando una cosa, ¿sabes? Yo estudié ingeniería técnica industrial aquí en la Escuela de Sevilla. La ejercí durante diez años trabajando en la casa FIA y... pero no había abandonado... no me había retirado totalmente de la vida que había conocido de pequeño en... entre bambalinas y teatros que se iban ante las turnés de espectáculos que iban por los pueblos antes. Y entonces pues me quedó el... el ir haciéndole cosas a canciones a muchos artistas. Y así pues entre fábrica y tractores y maquinaria industrial, que es donde yo trabajaba, pues hacía composiciones para... para gente como los marismeños, los del Río, el Don Cuatro, Manolo Escobar, mi padre, mucha gente, muchos artistas. ¿Y cuándo te hiciste entonces a cantar tus propias canciones? Pues a mí me habían ofrecido varias veces ya el grabar un disco porque como yo grababa las canciones y las mandaba a las casas discográficas para... para los artistas suyos, pues entonces escuchaban la voz y me ofrecían el... el grabar un disco. Pero como cuando ya estaba estabilizado en donde estaba, estaba bien situado y... y estaba ya fijo en un sitio, en un trabajo, ¿sabes? muy estable. Entonces te da cosas porque ya tienes hijos y eso y dice, bueno, y como conocía también que... que la vida de artista es muy mala, que tiene muchos sinsabores, que no se gana dinero. Pues me daba un poco de miedo. Y así pues rechacé dos casas discográficas de Madrid y luego al final pues una que se puso en Utrera, precisamente mi pueblo, que ya por amistad, precisamente eran... eran malagueños los que los pusieron ahí en Utrera. Eran de... eh... Villanueva de la Citú, ¿no es? Pues yo la verdad es que no conozco ese sitio. Vamos, yo... Bueno, eh... total, que ellos fueron los que me ofrecieron, los que eran los Pérez, los hermanos Pérez. Y... y con ellos hice el primer disco y me llevé ya pues la sorpresa de que ese año que salieron, era un disco dedicado a las sevillanas, que era el género en el que yo estaba más metido y eso, y en el que me conocía más gente como autor, pues ese año ya dio la casualidad que salieron 300 discos de sevillanas y el mío estaba entre los cinco primeros en el ranking de las sevillanas. ¿En qué año fue ese? En el 89. En el 89. Y a partir de ahí has grabado... Y a partir de ahí pues he hecho ya siete discos, siete LP. Bueno, ¿y qué... qué trabajo te gusta más? ¿Tu trabajo como cantante o el trabajo como presentador? Hombre, los dos tienen una misma matriz común que es la comunicación, ¿sabes? Pero el... a mí me gusta el contacto directo con el público y me gusta, claro, cantar. Entonces la forma de expresar o de decir algo sobre la que... sobre lo que yo siento es cantándola. Lo que pasa es que da la casualidad que este programa de Tal como usamos pues reúne las dos cosas también. Tengo el contacto directo porque cada día tengo un pueblo y es lo que me gusta a mí, vivir con ellos. Bueno, me están indicando que tenemos poco tiempo, así que vamos al grano que es el programa... En un ratito empezamos ya directamente Tal como usamos con Benaoján. Estupendo, pues de ahí somos nosotros, somos de Benaoján y queremos conocerle un poco más. Como digo, vamos al grano. ¿Qué opina del nivel de audiencia que ha adquirido el programa Tal como somos? No sé, desde que estás tú parece que ha adquirido todavía más audiencia. No, no es cosa de uno solo, es cosa de todo, de que el equipo es muy bueno, de que hay un equipo de gente, localizadores que salen, gente que luego guionistas, cámaras, o sea que trabajamos mucho en el programa y el triunfo es una labor de equipo. Quizás que se ha dado con el equipo adecuado y que entonces se va adelante. Aparte de que tú enganches más o menos con... porque al final das la cara tú, ¿no? Pero que enganches más o menos con la gente, que la gente te vea más sincero o que te gustes más, que se vean ellos mismos, que creo yo que es lo interesante. Bueno, ¿y cómo es que se ha alargado tanto? Porque antes era menos de media hora, ¿se ha alargado a dos horas? Porque siempre viene corto, o sea que a pesar de ser dos horas, la historia de un pueblo no se puede resumir en dos horas y tratamos de hacerlo lo mejor posible en esas dos horas. Antes era casi imposible hacer en una hora. Otra de las cosas que yo me pregunto, y me imagino que todo el mundo se preguntará, ¿cómo puedes compaginar? Ser cantante, ser presentador y encima seis hijos. Me imagino que tendrás poco tiempo para ello. Bueno, lo de los hijos es fácil, porque los hijos, ¿sabes tú qué? Bueno, eso no sé. Yo me refiero a que cómo compaginas tú ese tiempo de... Sacrificando ratos libres de ocio, que otros lo utilizan en pescar, en jugar dominó, en irse de cacería, yo que sé, en miles de cosas, en coleccionar sellos. Pues yo lo hago eso en el trabajo que a mí me gusta, que es salir luego de, como hacían antiguamente, de turnés. Bueno, pues muchísimas gracias, vamos a abordar, porque ya estamos de tiempo muy escaso. Bueno, un abrazo. Gracias, Tere. Gracias. Gracias, Tere. Sí, gracias. 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 ¡Suscríbete! Siendo guardiato... Sabes que tienes el premio, ¿no? Vramos a guardiato ¿Querían guardiarlo? ¿Querían guardiarlo? ¿Querías guardiarlo? ¿Querías guardiarlo? ¿Tendré que decirlo? déjame que estoy ahora con mi novio con mi novia que estoy con mi novia que está con su novia que dice que lo debe que está con su novia está aquí mi novia la carrera será mi novia si, si si, 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 si si, 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 si si, si, si si, si y ay, ay, ay Bueno, después de este intenso día en Sevilla, después de este intenso día entre ensayos y el programa en directo de Canal Sur, tal como somos, en el cual, como evidentemente ya saben ustedes, ha participado, le ha correspondido el turno a Benaojan, ya vamos de regreso, de camino, de nuevo hacia nuestro pueblo, ya parece que los ánimos están más calmados, hay menos nervios y la gente parece que quiere hablar, le ha gustado la cámara y parece que quiere seguir hablando. Pues estas no son las cámaras de Canal Sur, son las de VideoCanal Delta, igualmente sirven para nuestro propósito. Vamos a ver, Cristina, Susana, joder, qué relío, parecéis mellizas, que ya está un poquito más tranquila, ¿no? Bueno, ya estoy mucho más tranquila, pero mucho más. Y si mañana tuvieras que venir otra vez a Canal Sur, ¿vendría o no? Claro que vendría otra vez. ¿Te ha gustado la experiencia, ha sido positiva? Sí, esta es la segunda que tengo, pero me ha encantado. ¿Te ha gustado, no? ¿Te ha salido todo bien? Muy bien, yo no lo he visto, pero vamos, dice que ha salido muy bien. ¿Crees que ha salido bien, no? Tenemos aquí por aquí también a otras dos cantantes, tres, cuatro bailarinas, perdón, bailarinas, que son... ¿Tú cómo te llamas? Mónica. Mónica, Paqui, chica... Cristina. Cristina. Eso, eso. ¿Cómo han estado los ensayos? Uy, los ensayos... Los ensayos, madre mía, en directo ha salido muy bien. Hemos bailado por lo que han dicho la gente, que hemos bailado muy bien, pero en los ensayos lo hemos pasado regular. Había muchos problemas con las cámaras, porque nos querían cambiar ellos el baile ahora, querían deformarlo y hacerlo de otra manera y hemos discutido entre nosotras, lo hemos pasado regular. Al final se ha arreglado y ha salido muy bien. Ha salido muy bien. Digo... No estoy en natural, tengo maquillaje, ¿eh? Oye, tú ya acostumbrada a haber pasado ante algunos pases de modelo y eso, ha estado, no ha sido para ti difícil, ¿no? Sí. Chica, chico, tu niña no quiere hablar. No lo hagas la vez más, ¿a otra? No, a tu primero. Paquita, ¿qué tal es la experiencia? Muy bien. ¿Positiva? Sí. ¿Vendría otra vez si te invitaramos mañana? Yo sí, pero con muchos más ensayos, yo creo. ¿Con? Muchos más ensayos. Es que al final es que estaban agobiéndonos porque querían cambiar el baile. Estaban agobiéndonos porque tenían el tiempo encima y tenían que hablar con mucha más gente. Sí. Nosotros no nos aclarábamos. Porque ellos nos dijeron al principio que bailamos el baile, que lo cambiáramos. Son las cosas del directo. Pero es que luego decían que cuando nos lo bailábamos al principio, ya estaba bien. Entonces digo yo que ¿para qué nos dijeron que lo cambiáramos? Que dábamos la espalda a la cámara. Cambian los planteamientos según las situaciones de las cámaras. Bueno, entonces me ha dicho que la experiencia es positiva, que volvería otra vez al Canal Sur. ¿Y si yo te invitaría a un programa en videocanal de este? ¿Vendrías también o no? Pues bueno, me lo pensaría. Bueno, yo creo que sí. No, no grabe tampoco a esta. Yo no grabe. Mónica, nosotros hemos estado viendo desde fuera en el estudio la emisión a la calle y ha salido creo que bastante bien. ¿Habéis tenido dentro desde el plató nervios? ¿Habido algún momento en que las cosas no se ven bien o cómo lo habéis visto desde dentro? Antes del baile, pues los nervios, pero una vez que te pones ya para bailar, pues que va, te olvidas de todo lo que piensas en hacerlo bien y ya está. Te da igual lo demás, vamos. ¿No sabéis un poco con tantas cámaras? Bueno, un poquito antes, pero cuando vas a bailar se te olvida todo. ¿Y tú? ¿Vendrías al videocanal de este a un programa? Claro, no. Si veo Canal Sur, ¿por qué no voy al Canal Delta? Estupendo. Muchas gracias. Juanito. Supongo que el hombre del mono. Ya sé por dónde viene lo del mono. Supongo que, bueno, habrás descrito perfectamente sobre todo la situación y la historia de la cueva del gato, como para que la gente del resto de Andalucía que no la conoce la hayan asimilado bien, ¿no? Hombre, me fuera a gustar hablar un poco más, ¿no? Lo que pasa es que como todo el tiempo es reducido, todo es muy rápido, ¿no? Se pasa el tiempo volando, ¿no? Pero vaya, lo que se tiene que la gente anima es sobre todo la gente del pueblo, ¿no? Que ahora no estamos iniciando, ¿no? Y que con el tiempo pues contaremos con más gente del pueblo para que se incorpore al grupo, ¿no? Y el que quiera, pues, información o le guste lo que es este deporte, pues nada, que nos pida información a nosotros, ¿vale? De todas formas, yo creo que la información gratuita que nos ha dado hoy Canal Sur a Cueva del Gato y a la Astrología, en fin, y a la Serranía Ronda yo creo que ha sido positiva y que se enterarán bastante gente que igual no lo conoce. Y después la experiencia es estupenda, ¿no? Todo el mundo va contento para allá, ¿no? Y todos nos... Oye, ¿te atreverías a preparar con nosotros un programa de tu tema en videocanales de esto? Cuando tú quieras, tú me llamas y nos preguntamos. Choca la mano ahí que no te arrepientas, ¿eh? Está firmado, ¿eh? Está firmado. También tenemos aquí a los Supercicuta, a los, ¿no? Como era, los Super Sabios, ¿no? ¿Cómo era? Al equipo Promesa. Al equipo Promesa, eso, al equipo Promesa. ¿Cuánto dinero había ganado? ¿Cuántos premios? ¿Cuántos premios? Ninguno, unos cuantos premios. Ah, que vosotros eran premios, no eran dinero. El dinero era para los mayores. ¿Habéis acertado todas las preguntas o... Te digo porque no has visto el programa entero. Solo hemos acertado dos preguntas. La primera nos lo dio el mismo hombre de aquí. ¿Dos preguntas y cuántas? ¿Cuántas han hecho? Tres. ¿Habéis fallado una? Me cago en la cara. No, me lo ha dicho. Ah, ah, ah. Bueno, ¿y qué regalo? A ver, no te digo que no enseñe la cámara porque hay poca luz y demás. Dos libros, una cámara de fotos y uno Wallman. Contento, ¿no? Estupendo. Pare Cruz, ¿tú qué eres? ¿Súper lista? No, no, yo era de adorno. Ah, esta iba de adorno. Anda, amigo. Pasé dos horas en pie. ¿Qué, qué? Dos horas en pie. ¿Y eso? Hombre, de adorno. Nada más que nos hemos sentado cuatro veces los anuncios en los intermedios. ¿Pero tú qué pasa? ¿Que no tenías silla? No, es que nosotros teníamos que estar de pie. Ah, que tenías que estar de pie. ¿Y eso por qué? Bueno, es que estábamos, estábamos los del baile y detrás estábamos nosotros. Y cuando los del baile salían, nosotros nos poníamos donde estaban ellos antes. Nuestros muchachos. Pero contenta al final, ¿no? Hombre, claro. Además, te habrá visto el circo estrellos y habrá dicho, mi mare, cruz, mi mare, mi mare. ¿Verdad? Claro. ¿Volvería otra vez a Sevilla? Mañana no. Mañana no. Otro día, pero mañana no. Vale, muy, mañana hay que descansar después de este día que ha sido bastante, bastante largo, aunque muy animado, como han visto ustedes, y positivo, puesto que todo parece ser que ha salido bastante bien. A ver si puedo bajar de aquí, que tengo las patas chulas. Ahora, cuidado, cuidado. Ahora, tenemos aquí a nuestro licenciado en filosofía y letras, filosofía y letrera, ¿verdad? Como tú quieras, puede hablar como tú quieras. Yo te voy a entender de cualquier manera. Jaime, ¿no se ve yo eso que tú tenías la licenciatura? Pues tú estás despistado, yo te lo he dicho más de una vez, lo que pasa es que como tienes tantas cosas en la cabeza. No sé, ¿no? Bueno, tú has ido de qué has participado tú en el baile? Del nombre de Benojan, y de dónde viene, y de las calles, y un poco, pero vamos, es que la mayoría de las cosas los montan ellos, no es otra cosa. O sea, que ya más o menos teníais preparado lo que te iban a preguntar, ¿no? Y bien, ¿no te has puesto nervioso delante de las cámaras? No, me he puesto nervioso, ¿no? ¿Sudar si o sudar un poquillo? A echáralo, pero vamos, con tantas buenas veces la gente exagerada, ¿o no? La verdad es que no. O sea, que bien todo, ¿no? Bien. Estupendo. Marco, ¿la bandurria? ¿Cómo ha sonado? Bien, yo estoy bien. Después de tanto tiempo, ¿bien, no? Sí, hombre, bien. Nada. Un poco nervio, tío. Los primeros toques estaban agarrotados, tío. Esperábamos a salir bien. El día, en definitiva, era positivo, ¿no? Hombre, una experiencia nueva. Oye, ¿tú crees que esto ha servido de una forma, bueno, positiva, bastante positiva para que el resto de Andalucía conozca Benojan? Hombre, claro. Siempre que la publicidad televisiva es lo que más da a conocer un sitio, vamos, o algo. Y lo que está claro es que a partir de hoy lo conocerás un poco más. Estupendo, gracias. Corta un momento. Corta, corta un momento. Corta, que me salga. Vámonos, tío. Bueno, y continuamos ya con el viaje de regreso ya de vuelta a Benojan después de este intenso día, como comentábamos antes, de viaje a Sevilla y de la actuación en Canal Sur. Y hablando de actuación, Paqui, nada mejor que la tuya, diría yo. ¿De dónde tiene que ir a ti esa afición al cante? A mí siempre me ha gustado mucho el cante, a mi padre también, a mi madre. Pero vamos, lo que menos esperaba era que tuviera que cantar hoy en el canal sur o este, en el programa este. ¿Tú lo tenías ya eso ensayado? Que va, ni habíamos ensayado ni nada, porque la noche, anoche, quedamos en ensayar y ahora José Emilio llegó diciendo que no podía, que no podía porque tenía que repartir hoy aquí en Sevilla y que no llegaría a tiempo. Entonces, pues, encima de todo me habían cambiado que quería que hicieran una letra respecto a Benojan y ahora cuando he llegado, pues, en cinco minutos hemos tenido que ensayar con el guitarrista este, que es profesional, y yo le di al muchacho que yo era imposible porque ni había cantado nunca con guitarra, ni me dice, lo he ensayado un ratillo y ya está, y eso es lo que hemos hecho, ensayado un ratillo y ha salido, ¿cómo ha salido? Que yo no tengo ni idea de la idea. Ha salido bastante, bastante bien, ya lo verás en la grabación. Con nervios y con todo el rollo. Bueno, ¿ha estado un poquito nerviosa, más bien quizás emocionada de verte delante de tanto...? He estado nerviosa, bueno, no muy emocionada porque ya estamos entre el pueblo, la gente del pueblo, que la conozco a todas, pero nerviosa sí que estaba, porque ya de pensar que las cámaras están a la vera ya te pone nerviosa. Hay mucho más y tenía que cantar una canción que la letra no me la sabía, que es lo que me pasaba, por eso ya tuve que salir por la letra que yo sé. Pues tranquila, que nosotros hemos visto el programa y ha salido bastante, bastante bien. Tenemos también a tu marido, Salvador, el alcalde. Alcalde, muchos problemas para organizar este viaje, ¿verdad? Sí, pero ya ni me acuerdo, ni me acuerdo porque es mejor no acordarse, ¿no? Ha habido muchos problemas, muchos problemas, pero vamos, son los avatares que conlleva el organizar estos tinglados, ¿no? Y bueno, es que de primera hora ha salido con problemas de primera hora, ¿no? El anterior no me contó tanto trabajo. Pero este, vamos, es que, bueno, también es que conociendo también lo que podíamos aportar, y es que la otra vez veníamos como deprimerizos y no sabíamos cómo podíamos atacarle también a ellos, ¿no? para sacarle más cosas, ¿no? Y bueno, claro, ellos, yo les he complicado mucho también el programa a ellos, les he trastocado muchas veces para poder sacar más cosas, ¿no?, del programa. Y bueno, también que al final nosotros nos tocaba de ir el día 18, este lunes que viene, y de golpe a porrazo, pues este martes pasado nos dicen que era el viernes. El problema está hasta el último momento. Claro, el problema está hasta el último momento. ¿Cuánto tiempo habéis estado preparando el programa, entre avisar a la gente, buscar a la gente y demás? Bueno, pues un mes. Un mes. Un mes. Y bueno, que la gente, que los invitados que han ido, ¿qué criterios ha seguido para la invitación o para...? ¿Ha sido libre o...? Bueno, pues es que nos organizamos en un grupo, ¿no?, de colaboradores, y entre todos, pues decidimos quién, por ejemplo, para los entrevistados, quién podría ser, por ejemplo, pues, bueno, pues, Álvaro Mergar, que... Pero en el público en general. Ah, en el público en general, pues... Se dio el aviso directamente a quien quisiera. Se dio el aviso que se apuntara a quien quisiera. En un momento no creíamos que iba a tener, iba a haber más apuntado que como ha salido al final. Entonces, ahí teníamos el problema. Entonces, ¿cómo elegíamos quién iba a venir al programa? Y pensábamos que, bueno, de rifar las plazas, ¿no?, de rifarlas, incluso con el video canal Delta, para que nadie, a sortearla, para que nadie dudara de que hubiese tongo. ¿Cuántas personas al final han asistido a Sevilla? A Sevilla, 165 totales. ¿Se han cubierto completamente los tres autobuses? Sí, los tres autobuses, sí. Había otro tema, y es que hace un par de años tres, Benojan también estuvo anteriormente representado en Canal Sur en este mismo programa. Sin embargo, ha vuelto a repetir a los dos o tres años. ¿A qué ha sido debido esto? Unos comentan que, bueno, porque fue buena la actuación, o sea, gustó el programa que se hizo Benojan. Y otros dicen que porque en aquel momento el programa era de media hora y se había considerado que no había tiempo bastante para... Bueno, para mostrar lo que es un pueblo. Y en un momento, en el primer momento, me llamaron a la semana de aquel programa, me llamaron felicitándome y felicitando al pueblo de lo bien que lo habíamos hecho. Y luego recabé un detalle, recabé un detalle que fue que fuimos de los programas de entonces uno de los que tuvieron más sharing, más audiencia, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, a raíz de ahí, yo le dije que si algún día algún pueblo podía repetir, pues qué, hombre, que se acordaron de nosotros. Le decía, hombre, por supuesto, porque quizás volvamos a repetir los mejores, con los mejores programas y los mejores pueblos. Y así, así, estamos yendo entre los grandes, porque hasta ahora están saliendo pueblos de 5.000 habitantes para arriba. Benojan con 1.700 habitantes, pues... Salvador, ¿y el trato de Canal Sur y de la productora, en este caso, donde se ha grabado el programa, donde se ha emitido el programa? Bueno, en todo momento estupendo, en todo momento estupendo. Yo creo que... Mejor preguntártelo a ti, ¿no? Que creo que te han abierto las puertas. Me refiero de cara al pueblo en general, ¿no? Yo creo que todo, yo creo que todo bien, todo muy bien. Se han portado muy bien, todos muy amables, como siempre, como la otra vez. Bueno, y comentamos ya para terminar, no te queremos entretener más, a pesar de que llevamos todos los días detrás tuya, es imposible pillarte hasta las últimas horas. Comentábamos anteriormente que el problema hasta las últimas horas, incluso hasta la hora de subirse en el autobús. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el punto mati? Bueno, el punto mati, yo creo que no, tampoco hay que malpensar las cosas. Tanto creo que la cosa ha sido por ahí. Hombre, puede haber que algunos se hayan querido colar. Pero hay otro, por ejemplo, porque como no estamos todos en el mismo autobús, pues la madre, la madre, por ejemplo, nosotros nos ha pasado a nosotros. He cogido el de él, el de mi niña y el mío, y ahora resulta que después mi niña había cogido dos más. ¿Dos más? Sí, pero ¿qué es lo que habéis cogido que la gente que está en casa? Bueno, el tambo del punto mati, que cada uno nos pertenecía a cada uno. Pero vamos, que yo ya antes de salir de Sevilla, lo dijimos que, he dicho que se va a solucionar llegando a Menoha, para que cada uno se lleve el de la mano. Para que nadie se quede... Que la ha cogido, que dentro de los que había en el coche, porque iba subiendo el coche, y de usted no hubiese cogido más. Y llevaba cuatro, después que la ha cogido allí en el lavabo, sí, que no hay problema. Vamos, que se solucione allí, que no hay problema. Cada uno se va a llevar a suya. Bueno, pues nada, vamos a desarrollar. Paqui, a ti gracias y enhorabuena por tu actuación, y a ti alcalde, pues nada, gracias también y enhorabuena por la organización de este viaje que parece que ha salido bastante bien. Gracias a usted y a todo el pueblo. Muy bien, gracias a los dos. Y continuamos, en este caso tenemos ahora con nosotros a Álvaro Mergar, que nos ha costado también mucho trabajo hacer la entrevista, llevamos todo el día detrás de él. Sin embargo, Álvaro, para la entrevista de Tate Montoya la has hecho rápido, ¿no? No, ya tiene un poco de experiencia del otro programa, y en fin, los nervios son antes, luego allí en el programa casi ni te afectan. Ha salido todo bien, ¿no? Yo creo que perfecto, y además lo estamos corroborando aquí en la venta de cuatro mojones, que nos están poniendo el vídeo del programa, y luego lo que se ha visto ya ha salido todo perfectamente. Alor, ¿qué diferencia ha encontrado entre el programa que se hizo la vez anterior, que tú también estuviste representando a la industria seccionera y en esta ocasión? Bueno, en primer lugar el tiempo, aquello fue una cosa muy rápida, no se pudo hablar y exponer todas las cosas que tenemos en el pueblo, ahora lo he encontrado muchísimo mejor debido a las dos horas que ha durado este programa. Yo creo que, bueno, ahí se ha visto ya el stand de los productos de Benojan, que ha salido maravillosamente. Alor, ¿tú crees que de cara, bueno, a la promoción y publicidad de Benojan, sobre todo a la industria chacinera, a los que se crean puestos de trabajo, ¿de qué forma crees tú que puede repercutir positivamente esta propaganda gratuita, digamos? Sí, pues mira, vamos hacia un mes ahora, que son las navidades, que esto puede influir en todas las industrias con un aumento importante de las ventas, porque la verdad es que los productos se han visto todos perfectamente en la televisión. Álvaro, en la entrevista con Tate Montoya comentaba, bueno, de que los productos de Benojan son conocidos en el resto de España, en Europa, en Inglaterra, incluso en México, pero, sin embargo, la verdad es que la industria chacinera está un poco en crisis también, al igual que, ¿qué solución crees tú que puede tener para realzar esta industria tradicional benojana? Esperamos, la directiva de Aprocar, la Asociación de Productos Cárnicos de la Cereña de Ronda, que esta asociación sea la que aglutine los esfuerzos de todos los fabricantes y salgamos todos adelante. Yo creo que después de esto y con esta maravillosa propaganda gratuita que nos han hecho, repercutirá muy favorablemente en todos. Bueno, Álvaro, por nuestra parte nada más, agradecerte que estés aquí con nosotros y, bueno, a seguir para adelante con este proyecto de la Asociación de la Serranía de Ronda que me has comentado y que, bueno, salgamos pronto de la crisis. A ver, muchas gracias a ustedes. Y también tenemos aquí a uno de los apoderados que han participado en el programa, Eugenio. Eugenio, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha sido que te han nombrado a ti, apoderado? ¿Cómo ha sido el...? Me comentó... ¿Que tú te ofreciste? No, no, me llamó al trabajo Salvador diciendo que yo que sí, yo quería colaborar con el pueblo en el programa de Tal Como Somos. Yo no tuve problema ninguno para decirle que sí y me comprometí a hacerlo. De la parte, de la parte. Me comprometí a hacerlo, sí. Y, bueno, ¿qué te ha parecido? Pues tú estuviste la vea anterior en el programa, ¿no? No, la vea anterior no estuve. Es la primera vez. Es la primera vez. ¿Y qué te ha parecido estar ahí con tantas cámaras, tantos focos? Me ha parecido muy bien. Un poquito nervioso, quizás, ¿no? Sí, al principio muchos nervios, sí. Al principio porque nos dijeron que no entraríamos hasta las siete y media. Hasta las siete y media no entraríamos a actuar con las preguntas. Y entonces, pues, muchos nervios durante ese tiempo. Cuando nos dijeron ya uno de los regidores, nos dijeron, venga, los apoderados, prepararos que ya vais a entrar. O sea, me entraron unos nervios que hasta el corazón parecía que se me iba a salir. Pero ya después, una vez que me senté allí, muy tranquilo. En las preguntas, creo que hemos fallado dos. ¿Ha sido difíciles las preguntas? Cuatro de ellas, no. Pero dos sí porque una ha sido muy rebuscada, una hablando de un tal coronel inglés que vino ahí, esa ha sido una pregunta muy rebuscada. Y después otra sobre unos colonos, unos colonos que poblaron el pueblo, y en los temas que nosotros nos han dado no viene esa cifra. Bueno, ¿y de qué forma habéis preparado más o menos los...? Nos dieron unos folios simplemente, nos dieron unos folios y nos dijeron, pues, estudiaron estos folios, nos estudiaron estos folios y que sobre estos folios van a ser las preguntas. Yo el único problema que le he visto al programa en el aspecto nuestro ha sido que no te dan tiempo a pensar la pregunta. Es el único problema. Porque hemos fallado una, porque nos dijeron que uno se hizo un apeo de las tierras que tenían los moros para repartirla entre los demás pobladores y nos dijeron que eso lo hizo un juez. Pero en nuestro dato había dos. Entonces, como no nos ha dado tiempo a pensar, pues yo dije el primero que se me ocurrió. Que fue un tal Luis Peñalosa y el verdadero era Juan de Mena Altamirano. Ese ha sido el único problema. Que no te dan tiempo a pensar la pregunta. Bueno, ojo, ¿y cuánto dinero habéis conseguido con las preguntas acertadas? Bueno, yo concretamente en lo nuestro no lo sé, no lo he llevado a la cuenta, pero en total sé que se han recaudado 150.000 pesetas. ¿Y con ese dinero qué es lo que se sabe que va a hacer? Sí, sí. Según han comentado el alcalde y Álvaro Melgara, a una señorita que nos ha atendido allí al principio, es para una cofradía, para una no, para la cofradía que hay de Nazareno y para el arreglo de la torre, para el arreglo de la torre del campanario. Muy bien, Eugenio, pues muchas gracias por tu participación. Enhorabuena también y nos vamos que nos van a ver en tierra. Nada, 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 no hay problema, hasta luego. Gracias. 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 En ampliar, en modernizar nuestro negocio convirtiendo Videocanal Delta de un simple vídeo comunitario a una televisión por cable. Para ello estamos utilizando el mejor material del mercado y con las mejores marcas en teledistribución y televisión por cable. Por ejemplo, FUBA, FT y Fagor, como esta cabecera, que tienen aquí, que pueden ver aquí, en la cual muy próximamente ampliaremos nuestra señal a un total de 8 canales de momento. También estamos utilizando un cable importado de Estados Unidos, un material de primerísima calidad de teledistribución, concretamente el RG11. Un cable preparado para distribuir hasta 30 señales en VHF y banda S, que podrán ver, por supuesto, con total nitidez y claridad en su hogar. Una vez que tengamos terminada nuestra instalación de cables, que como digo, ya estamos trabajando en ello, como podrán ver diariamente, que están nuestros operarios en la calle, pues cambiando, como digo, prácticamente todo. Volviendo a montar nuestro vídeo, o mejor dicho ya, nuestra televisión, nuestro KTV, que es como se le llama profesionalmente a este tipo de televisión, televisión por cable. En un total, como digo, de 30 canales para que directamente desde nuestro cable a su hogar pueda ver de entrada todas las cadenas, todas las emisiones españolas. Es decir, primera cadena, segunda cadena, canal sur, antena 3 y tele 5. Estas cinco cadenas podrán verlas también a través de nuestro cable, con lo cual podremos evitarlas siempre y cuando ustedes así lo deseen. Pues la instalación de la antena, de amplificador, del derivador, simplemente con el cable de vídeo canal Delta llegarán a su hogar todos estos canales. Y además, los normales que ya disponemos, VCD1, que es nuestro canal habitual de películas, Galavisión, y nuestros canales en vía satélite. También, próximamente, nuestros canales vía satélite que ya estamos emitiendo. Eurosport, MTV, Super Channel, RTL, etc. Pero además, también, para final de año, posiblemente, según nuestras últimas informaciones, se lancen en vía satélite tres canales más en español a través de ISPASAT y otros cuatro canales que irían codificados. Ya nosotros nos encargaríamos de decodificarlo y llevárselo a su hogar a través del satélite inglés Astra. Por lo tanto, este es nuestro proyecto. Si usted quiere participar de nuestro proyecto, ahora está a tiempo. Recuerde que una vez que ya tengamos la instalación preparada y terminada, quien esté dentro de esta nueva televisión por cable estará y quien no, no tocaremos, por supuesto que no, nuestra instalación recientemente puesta para volver a poner más enganches. Se lo explico rápidamente. A través de Videocanal Delta podrá disfrutar en su hogar con la mejor calidad de imagen y un sonido estéreo de todos, absolutamente todos los canales de televisión. Como digo, esto es ya a partir de ahora una televisión por cable. ¿Cómo puede hacerlo? Pues poniéndose en contacto con cualquiera de los operarios de Videocanal Delta o bien llamando a nuestro teléfono 216-7236 y solicitando a partir de ahora, desde ya puede empezar a solicitarlo, la instalación en su hogar de Videocanal Delta, teledistribución 93, televisión por cable. El precio, igual que se ha hecho anteriormente, durante este mes, hasta final del mes de octubre, será de 5.000 pesetas la instalación a través de una mezcladora de estos cables, mientras que preparamos la instalación del resto de canales. Es decir, de momento, primera, segunda y canal sur. Y esperamos también a ver vía satélite los transportes de Ispasat, donde repito que a partir de diciembre-enero comenzarán a funcionar tres canales. También en español, que podrán ver, insisto, solamente a través de Videocanal Delta o bien instalando una parabólica. Así que ya lo sabe, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Abónese ya a nuestra teledistribución 93 y nuestro nuevo proyecto de televisión por cable. También, antes de terminar, tengo que darle la enhorabuena y felicitar a los socios de... Bueno, los futuros socios de la barriada estación, que en estos momentos nos están viendo, puesto que también les tenemos emitiendo, de momento, un enlace provisional con Videocanal Delta, con nuestro primer canal, VCD1. Así que a todos, a los de aquí y a los de la estación, muy buenas tardes. Y ya saben, no pierdan esta ocasión única, esta ocasión de abonarse a nuestra televisión por cable. A este revolucionario sistema que estamos implantando, que ya estamos trabajando, instalando y preparando para nuestros socios de Videocanal Delta, que así lo deseen. Recuerden, si lo desean, póngase en contacto con nosotros directamente o bien a través del teléfono 2-16-72-36 y solicite abonarse a este nuevo proyecto. Gracias, buenas tardes y disculpen las molestias si en algún momento se corta la emisión mientras estamos trabajando en esta nueva instalación. Y ahí. Y ahí.